¡Muy buenas a todos, familia! ¡Soy Putupi! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memardos Random. Sección que hacía tiempo que no traíamos y que me mola bastante porque es atemporal. Es igual, aunque lleve tiempo sin verlo, no es como en Genshin. En Genshin, si nos ponemos a hacer memes de Genshin y ha pasado, yo que sé, un mes, los memes son del mes antiguo y, claro, ya son memes como pasados, ¿no? De la actualización pasada, quizá ya no tienen tanta gracia como en el momento. Esto es atemporal, son vídeos random. Pueden hacer gracia o no, pero es igual cuando los veas. Así que, gente, link de Discord abajo en la descripción. Hacen sorteos cada mes. Ahora están haciendo un sorteo de 50 bendiciones para la gente que flexee sus personajes, los que mejores personajes tengan. Se llevan bendi gratis. Así que, link abajo en la descripción también para ver memes. Así que, gente, ¡comenzamos! Buena técnica, ¿eh? Firma del título. ¡No! Tiene de firma una Among Us. Madre mía, como es el futuro, ¿no? Ya. ¿Cuándo suspendes antes de empezar el examen? ¿Puedes usar? ¿Celulares no? ¿Pero consigue esta tarpa ya? ¿Por qué? Le cayeron las chuletillas. Hola, pelacón. F. Lo atraparon. Ahora, llámenle a la policía. Desnúdenlo y traigan gasolina. Es verdad, ¿eh? Es verdad. He visto vídeos últimamente por internet que el LATAM se están como cansando bastante. Los ladrones y el barrio, ¿no? Todo el barrio, cuando pillan a un ladrón, no, bueno. Vídeos explícitos, ¿eh? Y y latina, G griega, G latina. Grande. No hablo francés para sentir su dolor. Básicamente le han dejado la rueda, ¿no? Oye, eso en España también pasa, ¿eh? ¿Qué pasa si vas a la fiesta si no bailas ni socializas? A comer. Qué nostalgia esta canción, ¿eh? Working with mexicans is the fucking best, dude. All the kitchen guys con mi pinche krilin. And today... Me dicen pinche krilin. Los mexicanos. One of them surprised me with this. Ando acá, rapaz. No podes ir até lá, rapaz. É muito perigoso. Eu já te disse que é perigoso. Para não sermos venutados, o melhor é irmos a... Tu contas con un uomo cu de galinha. Dios. Amor, carga al bebé un momento. Solo me maquillo y nos vamos. Ok. Yo usando el calor de mis bolas para calentarme en las manos, un día de... No os voy a mentir. Lo he hecho. O sea, sé lo que... Yo de niño, cuando jugaba al fútbol, te arquero con los mayores. Exagerado, hermano. Pero sí que es cierto. Recuerdo de tener miedo cuando ibas con los mayores y metían unos balonazos que... De verdad, ¿eh? O sea, sí que había cierto respeto, ¿eh? Pero what the fuck? ¿Qué es esto? Me pasa mucho, tío. Lo de que vas a pillar la pizza, te quemas un poco y se va la pizza a tomar por culo. O sea, me pasa muchas veces. Demasiado. Y va por ahí, por las trompas de Felipe. Las trompas de Felipe. Y va para allá, para el útero. Y en el útero, ahí el bebé empieza a crecer. Y a hacerse... ¿Simbionte? Embrión. ¿Cahuatl? ¿Simbionte? Los bebés nacen a las nueve semanas. Nueve meses. Nueve años. ¿Años? La mayoría de los bebés miden dos metros. Miden dos metros y pesan por ahí algo de diez gramos. Esto es adrede, ¿no? No puede ser, ¿no? Supónganse. A ver, ¿dónde está Japón? Aunque es posible. Japón yo sé que queda... Este es Japón. Este pedacito de Japón. Bueno, era Japón. Hace 189 millones de personas. Yo que quería ir a Japón, ya no puedo. A ver, Colombia. Este es Colombia. Miren, yo vivo más o menos aquí en este pedacito de Colombia. Newton, mirándote, decepcionado porque no atraes ningún cuervo. Me hice un té de tu hierbita y me... Y ahorita que se me va que el medicón te... Te voy a chingar, hijo de la verga. La abuela chingona. Arquitecto, díganme cómo quiere su casa. ¿Ha visto Black Clover? Me dijo, vi cómo mirabas a la gorda esa y le respondí a la única gorda que miro es a ti. Hasta ahí recuerdo. ¿Tu amigo que usa palabras raras? ¿Se acuerdan cuando tuvimos que correr de la policía? Sí, güey. Estuvo estrambótico. ¿Qué? No mames, tengo hambre. Me siento así como sin energía. Ok. Como papiro fléxico. ¿Qué? Medio perpendicular. Güey, ¿qué pedo contigo? Has estado bien raro últimamente. Dices puras palabras que nadie entiende. Mira, no es mi culpa tener un léxico más depurado, mucho más avanzado e inteligente que el de ustedes. Uy, sí. Pero ya me voy antes de que me ponga corrosivo. ¿Eh? Malditos gaznápiros. A ver, sí, sí, sí. Sí. Puede ser que sí. ¿Qué fue ese ruido? Ah, fue el perro. Espera un momento. Yo soy el perro. Esa es mi hija tan hermosa que todas tus metas se cumplan, mi amor. Soy muy orgulloso de ti. Te pelé. ¡Ey, hue puta! ¿Qué pasao? Hue puta, se fue la luz de todas las taculicagas de mierda. Si no la han cagado la entrada, la han cagado la salida, pero la caga. No. Apagó todas las... Yo a los 8 años intentando aguantar un mueble que tiré por accidente porque no quería que me regañaran. Yo cuando tenía creo que 6 años se me cayó un mueble, un armario en el colegio, pero que encima no tenía puertas. Tenía cristaleras. Eran cristales estos que se corrían para el lado, ¿no? No me hice nada. Se me cayó encima totalmente todos los cristales y yo debajo del... Yo debajo. La profesora me acuerdo que tenía un ataque de pánico. Se pensaba, claro, que me había muerto todos los cristales rotos. No me hice ni una rascada, o sea, fue increíble. Pero sí, sí, sé lo que es la sensación. ¿Por qué se cayó? Me subí al mueble y estaba haciendo el mono. Así que bueno, supongo que cosas que pasan. Aún tenía ángel de la guarda en esa época, supongo. La muerte de Gaara. Sí, en Naruto pasaba mucho. El nombre del capítulo y los openings te spoileaban todo el arco, ¿sabes? O sea, literalmente el arco entero, ¿eh? Empezaba un nuevo opening y ya sabías las transformaciones, quién luchaba, quién moría, o sea, locura, ¿eh? Dragon Ball también, sí, sí. Seguro que habéis visto TikToks y shorts del Slickback este, del paso este, ¿no? Que hacen, ¿verdad? Así es como lo inventaron, gente. Mirá, mirá, mirá Chino, ahí lo tenés, ahí lo tenés. Mirá. Mirá que da Nino. ¿Vos sabés quién soy yo? No. Ya mismo me subiste a Choclo atrás de la camioneta y llamo a la policía. No te quiero volver a ver acá. Ah, Nino. Será posible. Víctor, ¿por qué le sacaste los choclos sino del campo tuyo? Sí, pero no lo sabía. Guata Technic, cabrón. Guata Technic, increíble. 45 centímetros de tubo me metieron por el culo. Te pone así y entra entero. No sé ni cómo. Me siento en el váter. Mamá, para. Me cago en tus brazos. Estuvo por el culo. 45 centímetros de exploración. Me han desvirgado, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese tubo echa aire. Te hinchan como un globo de bobo esponja en la feria Yo tenía 45 centímetros metidos y os juro que lo peor era el aire. Pero no es... Que me moló, que me moló, que estuvo guapo. Señores, estos son 45 centímetros, ¿vale? Desde la mano de este señor hasta la mano de este señor todo esto para dentro del... O sea, yo... Hostia, no sabía que IlloJuan tenía también un Yondi. Este pana me ayudó mucho en Metal Slug. ¡No! ¡Es verdad! ¡Hostia! ¡Se parece muchísimo! ¡Hola! Era el vendedor ese, el final, ¿no? Que aparecía o que también lo salvaba. O sea, aparecía bastante. Sé quién es. Sé quién es. ¿Sabes? Hostia tú. El thank you. Los cámaras lo grabaron usando sus poderes. Mi mamá nos tira la chancla a mí y a mis hermanos. Mi hermano, el que se mueva es gay. Brutal, ¿eh? La escena esta. Yo cuando intento recordar el nombre de una canción, pero de la nada empieza a sonar otra canción en mi mente y se me olvida la melodía que intentaba recordar. Me ha pasado muchas veces. ¡Ah! ¡No me haces! ¡No me haces! ¡Ah! Me ha pasado muchas veces eso. Hace 10 años era adicto a las drogas. Hoy tengo una esposa, familia, un auto y un gran trabajo. Anotado. Hazarse adicto a las drogas, paso uno. No. Culo. Obviamente, persona amiga. Culo. No sabía. ¿Eh? ¡Oh, qué! El amo, el dios de la simetría ¿Cómo, Vegetta? Tú también eres el mejor, el del otro lado ¡Eres un grande! ¡No, tú sí que lo eres! ¿Qué vas a hacer? Lo mismo que tú, fiera, a tope ¡Venga! Momento esquizo Latino vs Español, cuidado Creo que ya lo vi Es muy bueno, lo vi hace tiempo, es muy bueno Voy a dejarlo ¿De qué carajo hablas? Es el que llamáis Wolverine De la patrulla X ¡Se llaman X-Men! ¿Ves? ¿O lo traducís tono? ¿O no? Traduzcáis nada ¡Súper nenas! ¿Súper nenas? ¡Se llaman chicas super poderosas! ¡Y no es Gatlus! ¡Es Pechoto! ¡Tampoco se llama Rex! ¡Se llama Rex! ¡No me jodas! ¿Y las palabras que os inventáis qué? Mamadera es biberón Plumón es rotulador Anteojos es gafas ¡Jugo es zumo! ¿Cómo mierda le vas a decir zumo al hueco? ¿Y qué carajos has niñado? ¡Joder! ¡Colega! ¡No eres mi compañero de trabajo! ¡A tu barco contigo! ¡Tampoco mi sobrino! ¡Qué carajo! ¡No se dice qué carajo! ¡Se dice qué cojones! ¡Ha llegado tu hora! ¡Hazlo si tienes huevos! ¿Qué acabas de decir? ¡Huevos! ¿Te refieres a los huevos de la gallina o a los testículos? ¡A los testículos! ¡No me jodas! ¡No me lo puedo creer! Bueno, en algo hablamos igual, ¿eh? Vos sabés que primero me entraba por atrás O sea, por la puerta de atrás Pero no, acá enseguida se va Lo que sí tengo que hacer es limpiar mi zanja Porque hay una que está re tapada Así que cuando mejore el tiempo voy a buscar alguno que se anime a destaparla Pues ya sabéis, gente Si conocéis dónde es esto, vuestro momento Espero que os haya gustado Memagdos siempre bien, la verdad Nunca invien Bueno, alguna vez invien Pero normalmente bastante bien Grande equipo de Memengers Por traernos buen condumio Espero que lo hayan disfrutado Like si os ha gustado Suscribiros para más Comprad en Eneva No seáis tontos Y nos vemos en el próximo vídeo Sed felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!